Muchas familias que son inmigrantes, refugiados, que vienen acá. O sea, no nomás la población latina, pero tenemos de otros países que usan la biblioteca todos los días. La Biblioteca Green Road, que se encuentra en el noreste de Raleigh, espera recibir tres millones para mejorar sus instalaciones y expandir sus servicios. Y es que varios miembros de la comunidad latina le pidieron a la Junta de Comisionados del Condado de Wake fondos para rehabilitarla, ya que entienden que es de gran beneficio para la comunidad. Esta biblioteca brinda un gran servicio a la comunidad. Las autoridades estiman que son aproximadamente unas 130 mil personas las que se ven beneficiadas por esta biblioteca, ya que la mayoría viven un radio de 10 millas. Más bien con esta expansión y financiación que estaría recibiendo la biblioteca, estarían expandiéndola para así permitir más recursos para ayudar a las familias. ¿Cómo esta biblioteca te ha impactado positivamente? Yo en esta biblioteca yo he estado venida desde chiquita, de los tres años, aquí para leer y no le encuentro actividades mucho. Y ya que tengo los 12 años, yo estoy tratando de entrar para ayudar. Y me gusta mucho aquí. Siempre es parte de mis veranos, es una rutina, los libros excelentes. Rangel nos explicó que muchos de los usuarios de esta biblioteca son de bajos recursos económicos, no tienen internet en casa, son inmigrantes o estudiantes que hablan inglés como segundo idioma. Ángel Turcios nos explicó que él y su familia visitan constantemente esta instalación por sus servicios. Y se informan, hay aquí al internet o cualquier otra persona que quiera venir a estos recursos, está disponible para todo público y para todo tipo de personas. Ya la Junta de Comisionados del Contado de Wake aprobó el referéndum sobre bonos públicos para financiar la construcción de nuevas bibliotecas y renovaciones. Sin embargo, faltan otras audiencias públicas y resoluciones para así financiar este proyecto de renovación. Es una inversión muy poca para lo que pueden hacer con esta biblioteca. Y es que con esta expansión, más bien la biblioteca, además de obtener más recursos, ya sea tecnológicos o impresora, también tendría la oportunidad de expandir lo que sería su sección de libros en español. ¿Le interesó ese libro y se lo va a llevar hoy para leerlo? Correcto. Les informo desde Raleigh, Caralí Verdejo Febus, Univisión 40. Gracias por ver el video.